En las Olimpiadas del Colegio Tupac Amaru Segundo, se hace presente el aula del segundo grado B. A cargo de la profesora Ana Felicita Espinosa Calixto. Y ellos participan con un mail especial. Y los recibimos con fuertes aplausos. Tenía siete años apenas. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba. Segundo grado B. Que bien adelante no quiero lasear mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. Segundo grado B. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. ¡Negra soy! Segundo grado B. Yo la soy y no me compadezcas, porque somos la raza más pura y el mundo lo dice. Una vela se enciende, chorita bendice. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Una vela se enciende, chorita bendice. Yo no, por quererte, por amarte y por desearte. Tu vas a reírme de los negros. Reírme de los negros. Yo no, por quererte, por amarte y el mundo lo dice. ¡Muchas! Segundo, Gato, V Segundo, Gato, V Segundo, Gato, V Patria divina, patria querida Que el sol ilumina mi tierra bendita Un sentimiento que yo llevo muy adentro Que me llena todo el pecho con este festejo Viviré, seguiré, lucharé Ya que en mi tierra moriré Por eso, canta conmigo si tu corazón es rojo y blanco Segundo, Gato, V Segundo, Gato, V Ya niceitty, si tu corazón es rojo, Que me llena todo el pecho con mi no ¡Segundo grado B!